hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy voy a preparar un plato lo voy a preparar para la cena aunque vosotros después veáis el vídeo por la mañana es una cena súper rápida que va a gustar a todo el mundo en casa y es una recomendación de mi hija que ha visto a través de las redes sociales de tick tock como probar en esta receta con lo cual es una receta como digo muy rápida y además va a quedar súper rica las tortillas de trigo es la base de la receta en mi canal podéis encontrar bastantes recetas que hago con las tortitas incluso pizzas en la sartén con base de tortilla de trigo incluso el pastel vegetal que hago casi siempre para los cumpleaños o cuando nos juntamos gente nos encanta hacer el pastel vegetal con tortillas de trigo pues hoy traigo otra receta con estas tortillas vamos a utilizar por persona una tortilla de trigo las personas que seáis son las cantidades que vais a utilizar dos huevos las cantidades contigo voy a hacer una ya después en casa preparar las cantidades que necesiten dos huevos una tortilla de trigo tengo aquí otra tela de pavo chope de pavo podéis utilizar jamón de york pero chuga de pavo lo que tengáis en casa lonchitas de queso que está de fundir está la he comprado yo en el mercado no es especial para eso para fundir sal y aceite vale entonces lo que vamos a hacer es poner en una sartén un poquitín de aceite y vamos a calentar como si fuéramos a hacer una tortilla francesa vale voy a poner a 7 que se vaya calentando este aceite y de mientras voy a batir aquí dos huevos y le voy a echar un poquito de sal veréis es sencillísima para una rápida incluso cuando me ha enseñado a la receta mi hija he pensado bueno pues para un cumpleaños en vez de presentarla así como la voy a hacer yo esta noche si la cortamos a rodajitas también quedaría como unos canapés muy muy ricos vamos a salar los dos huevos un poquito de sal y ahora vamos a batir ya os digo vamos a hacer como si fuera una tortilla francesa vale y así vamos a dejar que caliente de mientras el aceite bueno pues cuando el aceite esté bien caliente echamos los huevos y vamos a dejar que empiece a cuajar vale por ese lado hay que se vaya haciendo y se vaya cuajando y mientras voy a ir preparando voy a sacar una tortilla y veréis qué plato más divertido vale cuando veamos que ya está cuajadita por ese lado es momento de ponerle la tortita por encima vale pues así y con ayuda de la espátula y con mucho cuidado le damos la vuelta vale quedará abajo la tortita encima la tortilla de francesa y ahora mira le vamos a poner una luchita así y otra media para que no sobresalga mucho no se va a poner una aventura un cuchillito ahí vale ponemos así cubriendo toda la capa y ahora hacemos lo mismo con el queso no podría haber abierto antes voy a ponerle una luchita y media lo mismo para cubrir perfecto ahora lo tengo puesto al 7 vale un poquito medio alto no mucho para que no sé no sé qué me da de la tortita vale y ahora con cuidado vamos cerrando y plegando así chafando un poquito primero para que funda el queso y segundo para que se enrolle bien la tortita vale a ver a ver chafamos así un poquito y lo vamos a tener unos minutillos por un lado y por el otro para que se funda también por dentro el quesito y se nos caliente y salga este rollito caliente de tortilla con jamón y queso vale un par de minutillos así chafándolo por un lado y otro par de minutillos por otro lado vale bueno pues mirad ya lo tengo la otra vuelta han pasado los dos minutillos y mirad que delicia de plato el queso ya ha empezado a fundirse veis el relleno la tortilla la tortilla de trigo la tortilla francesa el jamón y el quesito espectacular mirad lo voy a cortar que veáis el interior y que se os haga la boca agua queda crujientita la tortilla mirad mirad que cena más rica y más rápida le va a encantar a todos los de la casa a los grandes y a los pequeños es rápida sencilla con cosas que tenemos por casa y se hace en un momento así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dedito hacia arriba suscribiros al canal activar la campanita si no queréis perderos ninguno de los vídeos que cuelgo que aprovecho todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo adiós